...en gestión internacional, en una de las universidades más importantes en Alemania. También tiene un máster en Cyberseguridad enfocado en análisis digital forense de la Universidad ECC Council en los Estados Unidos, máster en Asuntos Internacionales y Diplomacia y titulaciones afines en la Universidad de Oberta en Cataluña, España, en conjunto con el Instituto de las Naciones Unidas. Cuenta con 20, 21 años de experiencia nacional e internacional en telecomunicaciones y las TIC. Desde el año 2010 es parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Durante tres años en Ginebra ha aportado a las comisiones de estudios de la UIT y desde el año 2013 también integra un equipo de la UIT de América en Santiago de Chile. Es punto focal para América en temas relacionados a Cyberseguridad. Le damos un fuerte aplauso y recibamos al ingeniero Pablo Palacios. Buenos días, buenos días con todos. Muchas gracias por la presentación. Yo vengo en representación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con sede en Santiago de Chile para toda Sudamérica, hispanohablante y también como punto focal de ciberseguridad para toda América. El tema de esta mañana va a ser básicamente diplomacia en ciberseguridad. Hemos hablado toda la parte de la parte técnica, la parte de digitalización, digitalización de servicios, la parte de los servers, de los firewalls, de los protocolos, de la capacitación, del conocimiento, de la parte humana. Pero hay este sector que es la parte de diplomacia, que es un campo bastante importante, importante, que está tomando mucha más relevancia con el avance tecnológico y con los problemas internacionales globales que existen. Pero para entender sobre la parte de ciberdiplomacia o diplomacia en ciberseguridad, quería hacer una diferenciación en tres diferentes conceptos. No es lo mismo decir diplomacia digital que diplomacia en ciberseguridad y también ciberdiplomacia, que yo trato de diferenciarlo un poquito en el concepto de ciberdiplomacia con diplomacia en ciberseguridad. ¿Por qué? Diplomacia digital es básicamente utilizar los medios digitales para la parte de diplomacia, redes sociales, diseminación de información a través de redes sociales y hacer todas las funciones diplomáticas de un país a través de los medios digitales. Diplomacia digital, ¿no es cierto? Pero diplomacia, ciberdiplomacia, como el concepto que yo lo trato de manejar, es diplomacia en el ciberespacio como tal, que es un poquito más amplio en el sentido de ciberseguridad. Porque ya en el ciberespacio tenemos otros aspectos como gobernanza, como contenido, como otros aspectos un poquito más amplios. Pero diplomacia en ciberseguridad es específicamente en los problemas de ciberseguridad entre los diferentes países y todo lo que conlleva, que lo vamos a ver ahora. Entonces, una pequeña variación. Entonces, básicamente el concepto de ciberdiplomacia y diplomacia en ciberseguridad intercambiables, lo manejan muchos autores en muchas instituciones como el mismo concepto, pero en mi percepción le hago una pequeñísima diferenciación entre los dos conceptos. Diplomacia en ciberseguridad es un concepto amplio. Ahora, consideremos que históricamente diplomacia está en las relaciones entre los diferentes, digamosle, países, antes de la formación de países entre los diferentes reinados, entre los diferentes grandes poderes que existían desde la antigüedad. ¿Qué era este asunto de mantener una relación amigable entre las dos entidades o los dos reinados o entre los dos, posteriormente países, o entre multipaíses? Que lo que generaba era esta relación amistosa, esta relación estratégica, esta relación de confianza. Entonces, llegaban visitas de un lado a otro y un regalo, un presente y una negociación, una conversación que mantenía esas relaciones bilaterales. Pero eso era el mundo real. Ahora todo cambió, como acaban de decir hoy día, en la misma presentación, la parte de digital, digitalización. Ese cambio de concepto, en alguna ocasión tuvimos una presentación que indicaban nosotros que vivimos la transformación desde la época que no había internet, ahora todo digital y la parte de inteligencia artificial, es un poquito difícil para nosotros como adaptarnos inmediatamente a un ciberespacio, a una vida en un ciberespacio. Pero las nuevas generaciones, ellos ya vienen con ese chip incorporado, entonces para ellos es como, ya, existe el ciberespacio, existe la vida real y es como dos conceptos que lo manejan mucho más rápido. Para nosotros, realmente, tener las mismas funciones, las mismas actividades que es en la vida real, pero todo eso también en un mundo digital que implica relaciones bilaterales, relaciones multilaterales, geopolíticas, relaciones entre diferentes entidades nacionales, internacionales, la parte de legal y, bueno, un montón de aspectos que lo vamos a ver, eso se aplica en la parte física y en la parte digital, ¿no es cierto? Y es mucho más importante, ahora una de las consideraciones de las guerras entre países, países, un pilar fundamental que puede determinar incluso el direccionamiento de un país o influir en el rumbo, en el horizonte de otro país o incluso una arma superpoderosa es la guerra digital, las amenazas, el ataque a la infraestructura crítica, las amenazas de un país a otro, la desinformación, la información falsa. Todo eso son problemas muy graves que se deben tratar de alguna manera, mientras exista el asunto del pacífico, antes de cualquier incidente bilateral y cuáles son las posturas de cada país referente a eso, a qué es lo que va a pasar, cómo se preparan, cuáles son los aliados estratégicos, cómo podemos hacer una armonización internacional global para atacar al cibercrimen, cómo podemos nosotros reaccionar, por ejemplo, en el caso de que haya un conflicto internacional entre dos países, ya no solamente en el aspecto bélico, sino también en el aspecto de la parte del ciberespacio. Entonces, todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta, ya no solamente en la parte física, sino en la parte digital, que incluso puede ser incluso más peligroso. Entonces, es un concepto global, es un concepto bastante amplio que trata de introducir o presentar diplomacia en el mundo digital. Eso es lo que estaba tratando de indicarles. Ahora, hay muchos conceptos, lo que les había comentado, hay muchos autores que dicen qué es diplomacia, primeramente para saber qué es diplomacia. Diplomacia es el arte y la práctica de construir y mantener estas relaciones, como les había comentado. relaciones entre entidades estratégicas, países estratégicos, aliados, aliados para defenderse contra otros enemigos. Entonces, ese tipo de mantener esa relación táctica, estratégica y de respeto mutuo, bajo unas reglas que no están escritas, pero que son tácitamente comprendidas en decir, bueno, eres mi aliado y me vas a apoyar, pero no tienes un acuerdo que dices, en este aliado me va a apoyar en esta situación y en la otra, pero si pasa eso ya no me apoyas. No, son relaciones diplomáticas que establecen un comportamiento hacia dónde van a ser su aliado y hasta qué punto. Y la otra parte, otra definición, por ejemplo, dice que es una parte racional, informal, de información y operacional. Entonces, estas actividades de parte relacional incluyen liderazgo, liderazgo para mantenerlo, la compostura, la parte de la calma y la colaboración. Estoy comprometido a colaborarte. Esas relaciones se establecen a lo largo del tiempo, objetivos, ideales, alineados. Bueno, y la parte informacional, cuáles son las habilidades. Para tomar decisiones se necesita información y como lo acabamos de ver hoy día, la información es básica, es crítica, es la base de todo. Entonces, la información, análisis, sistemas de análisis, sistemas de concienciación o campañas de concienciación, la comunicación. Y la parte operativa, que son la parte, no sé, de consejo, abogacía, innovación y manejo. Vamos a ver una idea un poquito más amplia, que es de otro autor, que es la parte del toolbox de ciberdiplomacia. Lo describe como una ciencia, que es la… que cualquier persona, cualquier nación, cualquier representante puede desarrollar actividades, no sé, internacionales para llegar a un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo como país? Y entonces ahí establezco mis relaciones diplomáticas con mis partners, con mis aliados, ¿ya? Puede ser objetivos culturales, económicos, científicos, relaciones internacionales. Ahora, ahí la diplomacia no es solamente un concepto de relaciones, por ejemplo, tenemos diplomacia en la parte de cultura. Podemos ver toda la evolución en diferentes países, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Italia. A través de sus centros de enseñanza de la lengua, transmiten la cultura. Eso es parte de la diplomacia del país. Transmitir en Italia el lenguaje a través de su instituto Dante, o por ejemplo España, a través de sus institutos de enseñanza de la lengua española, o a través, por ejemplo, Inglaterra, a través de sus institutos de la lengua inglesa, o Alemania, a través del Instituto Goethe. Entonces, transmiten la cultura y esa es parte de la diplomacia en la parte de cultura, diplomacia pública. Entonces, bueno, venimos a la parte del concepto de Oxford. Tiene un concepto un poquito más… como más amplio, más actual. Antiguamente teníamos una cantidad limitada de actores, que era un poco más alto nivel, representantes de, no sé, de reinos, de reinados, de, bueno, presidentes o imperios. Ahora tenemos muchos actores, gubernamentales, no gubernamentales, empresas mundiales, multiculturales, multipaís. Entonces, tenemos una parte de geopolítica mundial un poquito más complicada que en el pasado, porque hace varias centurias era muy difícil comunicarse o viajar de un país a otro, de un continente a otro. Ahora, 24 horas y estoy en el otro lado del mundo. 12 horas y estoy en Europa o estoy en el Asia. Entonces, los tiempos se acortaron, las distancias se acortaron, el dominio geopolítico varió, los actores mundiales van evolucionando, multiactores nacionales, intereses económicos. Entonces, todo ese tipo de multisectores indica que la estrategia nacional va variando un poco y se adapta a esta evolución de la sociedad, evolución nacional, evolución internacional, evolución global. Y vienen los ejes económicos, los ejes políticos, los ejes armamentistas, los poderes, grandes poderes. Entonces, ahí la balanza de poder, un poco que va variando cada vez con todos los años. Entonces, en ese sentido también se van alineando las estrategias diplomáticas de cada país, sus posturas. Y a eso es lo que expresa un poco el concepto de Oxford. Ahora, viene ciberespacio. Para ya ir entrando un poquito más en el asunto de ciberdiplomacia. Según la ENISA, es la descripción de todos los enlaces, de todas las relaciones, de todas las redes de telecomunicaciones, que hacen posible la comunicación, la transferencia de datos, la acción y control de la data. Ciberespacio, todo lo que creamos, toda la parte física y la parte lógica para comunicarnos que está en la transmisión de la información en forma digital. Lo que acabamos de ver hoy en la mañana, toda la información de ustedes, toda la data personal de ustedes, que debe tener todos los protocolos, como lo acaban de indicar, para la protección de la data personal, que también viene a ser parte de una parte crítica nacional, pues bueno, está en el ciberespacio, como lo indicó. Ya no está un servidor en un sitio, está en la nube, está disponible para todos. Y luego venimos al concepto de la OIT sobre ciberseguridad. Aquí lo importante de mencionar en la ciberseguridad son los activos de la persona y de la organización, y cuáles son todos los medios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para garantizar, primero, la disponibilidad de la información, la autenticidad de la información, la no repudiación de la información, la confidencialidad de la información y la integridad de la información. Lo acababa de decir hoy en la mañana. Todos esos cinco conceptos lo acaban de implementar acá. Ahora la información está disponible para ustedes. Antes no estaba completamente disponible. Completamente auténtica, doble autenticación, triple autenticación, para verificar que la persona que está manejando la información realmente es el dueño de la información. No repudiación, que la información sea correcta, que sea verificable. La confidencialidad. Y yo, como lo acaba de decir la mañana, yo soy dueño de mi información, entonces yo la manejo. Tengo la autoría porque soy yo. Mis datos biométricos, mis datos de reconocimiento facial, mi información de mi cédula, mis redes sociales. Bueno, tengo ese derecho y es mía. Entonces, ¿y cuáles son los activos? Todos los activos son los equipos computacionales, todo el personal, toda la infraestructura, las aplicaciones, los servicios de telecomunicación, los sistemas de telecomunicaciones y la totalidad de todo este concepto, esta globalidad para la transmisión de la información en el ambiente del ciberespacio. ¿No es cierto? Ahí vamos a un concepto de diplomacia en ciberseguridad, como lo había dicho más antes. Es una ciencia, bueno, la parte de toolbox de ciberdiplomacia, lo describe como una ciencia, como el arte, en el cual los países, grupos, individuos, multi-stakeholders, multi-individuals o representantes, desarrollan sus posturas, sus estrategias, su plan, su horizonte, cómo yo quiero ser proyectado, no en el mundo físico, del mundo físico al digital. ¿Cómo es mi estrategia nacional de ciberseguridad y tiene que ser proyectada para que los demás lo sepan? ¿Hacia dónde voy? Establezco mis relaciones internacionales para lograr mis objetivos. Partners estratégicos, ¿cómo combatir el crimen internacional? ¿Cuál es mi postura y las leyes nacionales y las leyes del otro país? Es porque el crimen no viene de mi país a mi país, viene de otro lado, de cualquier otra parte del mundo, incluso con 20 mil saltos. Entonces, toda esa persecución del crimen internacional pues necesita estas relaciones internacionales, entonces eso es lo que viene. Y la ciberdiplomacia es usada para impulsar, y bueno, la parte transversal de los otros aspectos que va a mejorar es la parte de política, económica, cultural, científica, en un ambiente pacífico, que utilizaría las herramientas de diplomacia, normalmente tradicionales de toda la vida, evolucionadas al ciberespacio para proyectar lo que yo quiero llegar como país. Y a través de la ciberdiplomacia tratar de minimizar las agresiones, los ataques, y vamos a ver un poquito más adelante estas convenciones mundiales en el aspecto de comportamiento responsable de un país en ciberseguridad, que tratamos de alguna manera, a nivel mundial, homogenizar eso. Como decir, ¿cuál es el comportamiento mínimo básico que deberíamos tener como país? Como reglas básicas, que las vamos a ver después. Luego vamos viendo el siguiente, que es otro concepto de ciberdiplomacia, es lo que les había comentado, construir amistades, partners, aliados estratégicos en todo el aspecto multilateral, multi-stakeholders, en todos los ámbitos de la diplomacia, incluso la parte de la diplomacia digital se puede incluir como un concepto más acotado a la parte de utilización de los medios digitales en la diseminación de la diplomacia del país. Hacia un objetivo que desarrolla actividades, lo que se intenta hacer es cooperación internacional, cooperación entre entidades, cooperación nacional también, perseguir el cibercrimen, pelear contra el cibercrimen y desarrollar políticas para tener un ambiente ciberseguro a nivel mundial. Mi percepción de la parte de diplomacia y ciberseguridad, es como un aporte que les hice, es una ciencia que construye y mantiene relaciones pacíficas y crea un ambiente habilitador para desarrollar negociaciones, acuerdos, entendimientos, protocolos, diseminar la cultura, que también sirve, hacer como influencia en otras culturas sobre lo que mi país es, darme a conocer, desarrollar el soft power. ¿Cuál es el soft power? Es cuando sin necesidad de hacer coerción con poder, que es poder bélico, poder económico, poder, es tratar de convencer, ese es el soft power, bajo una estrategia de enseñar lo que hace. Por ejemplo, a través de los institutos de diseminación de la cultura, tratamos de convencer a las diferentes poblaciones de otro país para que vengan y me visiten. Enseño mi cultura, enseño mi lenguaje, enseño todas las maravillas que tiene mi país. Entonces, con ese poder suave de convencimiento, los trato y los atraigo y eso me ayuda a mejorar mi economía, ayuda a mejorar mis negociaciones, mi parte de incluso partners a nivel mundial. Entonces, esa parte también a través del mundo digital. Es la aplicación de conceptos de diplomacia en el ámbito de ciberseguridad y las interacciones geopolíticas mundiales, que es lo que les había comentado más antes. ¿Cuáles son los servicios? Ahora, yo hice una, como una especie de, bueno, una consulta, un estudio, en todos los países de acá de Sudamérica y de Centroamérica, y no existe en la mayoría de los países una unidad dedicada a ciberdiplomacia en un país. Tenemos centros de respuesta nacionales ante incidentes, tenemos estrategia nacional de ciberseguridad, tenemos auditorías de ciberseguridad constantes, tenemos equipos súper bien equipados, threat intelligence, tenemos laboratorio de análisis digital forense, tenemos un montón de herramientas, tenemos técnicos certificados, tenemos equipos de respuesta inmediata y colección de datos, protocolos para llevar la evidencia digital, todo un sistema, tenemos sistemas de la parte legal que apoya todo eso, pero no haya una unidad en muchos de los países que diga, este es mi embajador ciberdiplomático y esta es mi unidad de ciberdiplomacia nacional que hace todas estas funciones que les voy a describir. Simplemente dicen, como lo vamos a ver un poco más adelante, lo transmiten a través de Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Telecomunicaciones o a través del regulador o a través de la unión de ellos, pero todas estas funciones están como divididas, no es una unidad específica especializada en muchos de los países. Lamentablemente, hay países que están avanzados que ya tienen una madurez en el desarrollo de ciberseguridad y ya tienen una unidad de ciberdiplomacia. Ejemplo de eso, República Dominicana, que tiene un embajador de ciberdiplomacia, pero en muchos países que lo tienen, no ha sido como que la unidad de ciberdiplomacia la que ha ayudado a generar esa madurez del país. Ha sido que han ido madurando y como el top de su maduración, generan la unidad de ciberdiplomacia nacional. Entonces, algunas de las funciones que vemos, como creación de confianza, como establecimiento de relaciones y el networking en el ámbito digital para la ciberseguridad, en la parte de compilación de la información necesaria, generación de reportes, participación en los índices, en las evaluaciones o en las auditorías. Por ejemplo, hay un equipo de cada país que participa en la elaboración del índice global de ciberseguridad. Muy bien, tiene toda la información, llena los cuestionarios, responde a todo eso, pero no transmite la postura nacional como tal en parte de ciberdiplomacia y tampoco está evaluado como decir, a nivel mundial, el pilar, el quinto pilar del índice global de ciberseguridad que es las relaciones internacionales, no considera tampoco si el país tiene una unidad de ciberdiplomacia o no. Lo único que considera es cuántas relaciones bilaterales o multilaterales cada país es lo que tiene y en base a eso se evalúa, ah no, está en el ranking número uno, está en el ranking número diez, está en el ranking número veinte, en ese pilar. Pero la mayor cantidad de entidades internacionales lo que dice es necesitamos tener cooperación internacional, pero ¿quién la hace? Depende de cada país, pero no tenemos una unidad específica que genere eso. hay mucho esfuerzo a nivel internacional de muchos de los países que no se plasma en acuerdos, en adopción de convenciones mundiales. Entonces, esa es la parte que en realidad trabaja acá hacer diplomacia, por ejemplo, la comunicación nacional e internacional, publicación o campañas de concienciación, políticas nacionales, estrategias nacionales, ayudar en la estrategia nacional, diseminación de la estrategia nacional, cooperación, armonización de, por ejemplo, de regulaciones internacionales para combatir el cibercrimen, bueno, a través de la Interpol, a través de otras entidades de Naciones Unidas también, y la representación internacional, representación en las cumbres mundiales. Necesitamos como una unidad de ciberdiplomacia, no solamente una persona que sea el embajador ciberdiplomático, necesitamos como un equipo que implique aspecto legal, pero capacitado en ciberseguridad, que implique la parte técnica también para ver la postura nacional, que implique alguien que esté como responsable o que tome el liderato de la estrategia nacional y que implique la persona que hace las relaciones internacionales y bueno, en la estructura se puede ir, depende de cada uno de los países, ¿no es cierto? Acá viene otra parte, la prevención de los conflictos. En la parte de la ley internacional, un país tranquilamente puede decir, si me atacó otro país en ciberseguridad, tengo yo toda la autoría de responderle con una respuesta bélica porque atacó mi soberanía. Entonces, ¿cómo definimos si realmente fue un ataque de país a país? ¿Cómo definimos si el ente que ataca es subvencionado por el país, utiliza herramientas del país o si es un ataque bélico con un ataque de ciberseguridad? Entonces, toda esa parte de prevención de conflictos internacionales es una parte muy importante que lo vamos a ver un poquito más adelante en el comportamiento responsable de los países. Para prevenir, la parte de ciberdiplomacia prevenía guerras entre países de diplomacia, porque teníamos aliados estratégicos, porque generábamos un polo más fuerte que daba de alguna manera un balance de poder. Lo mismo acá. Podemos nosotros también prevenir conflictos de ciberseguridad y la parte de negociación y consensos y mediación de cross-border, es decir, entre países y el desarrollo y la investigación. ¿No es cierto? La estructura depende de cada uno de los países. Puede ser, como lo dije, en algún país dicen, no, esta es función del ministerio, no, esta es función del ministerio de las ciencias internacionales, no, esta es a través de las embajadas, no, es que tenemos un instituto especializado de ciberseguridad nacional con unidad de diferentes países que están trabajando y tenemos representantes. Bueno, hay otros que generan solamente un departamento, otros que generan representantes de varias instituciones que forman un comité nacional que es el que representa al país. Bueno, hay diferentes soluciones y eso depende de la estructura de cada uno de los países y es lo que yo había visto también acá en América. Ahora les voy a hablar la parte que les decía, las convenciones. Bueno, el Sistema de Naciones Unidas en su General Assembly, la Asamblea General en la resolución 73.266 se generó este grupo de expertos mundiales que tratan sobre la parte de ciberseguridad a nivel mundial, tratan de armonizar el trabajo en ese sentido. Fue su primera reunión en 2019 y van a entregar un reporte en 2021, inicialmente 25 miembros y su mandato incluye también las organizaciones regionales que participen y que generen como una normativa o un marco de condiciones iniciales o de comportamiento responsable de un país, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos algunos de los pilares, que son los 11, que es la cooperación en ciberseguridad interestatal, que es la parte de la información relevante, prevenir el uso inadecuado de las TIC para afectar otro territorio, ¿no es cierto? La cooperación para detener el crimen o el cibercrimen o el terrorismo en ciberseguridad, respetar los derechos humanos en el ciberespacio, ¿no es cierto? Otro es no dañar la infraestructura crítica de otro país, que básicamente sería un ataque frontal, ¿no? Proteger la infraestructura crítica del país de uno, responder a los y asistir o ayudar en la respuesta ante incidentes, asegurar la cadena segura de provisión de supply chain, de productos y reportar responsablemente vulnerabilidades que se encuentran como un acto de lo que ayer acababan de decir de ethical hacking, ¿no? Hay entidades o expertos que se dedican a investigar vulnerabilidades, algunos lo publican maliciosamente, otros lo publican para ver qué pasa y otros pues lo reportan responsablemente, ¿no? Y no afectar a los centros de respuesta ante incidentes de otros países, no atacarlos. Y acá está un grupo continuo de trabajo que del 2021 al 2025 que también fue creado por la Asamblea General en la resolución 240 en diciembre de 2020 que está abierto a todos los países miembros y también tiene stakeholders de no miembros, ¿no es cierto? Y entonces han tenido ya como 11 reuniones. La idea de esto es que ha desarrollado algunas reglas y algunas normas que no son legalmente obligatorias, que son de adopción como recomendaciones, ¿no? Para definir un estado responsable en ciberseguridad. Cómo lo implementan esas normas, cómo son las iniciativas para asegurar la ciberseguridad de las TIC, tanto nacional cuanto internacional, regular los diálogos institucionales, desarrollar estudios sobre posibles amenazas, posibles cooperaciones o medidas de cooperación internacional, cómo la ley internacional de alguna manera podemos homogenizar para tener un ataque o para poder responder ante ataque o ante amenazas y lo más y lo más importante que acá estaba viendo que es el mandato que también tiene la OIT es la creación de confianza en el uso de las TIC, la creación de confianza entre los partners, la creación de confianza entre los diferentes actores en el ciberespacio y la creación de capacidades, que es esto. Entonces, ahí tenemos los cinco pilares que es lo que había descrito más antes que es las medidas de creación de confianza y lo que ellos tenían es como creando un directorio de puntos de contacto técnicos y de diplomacia y esa base de datos la van incrementando para… bueno, vamos viendo paso a paso. Entonces, aquí dice los puntos de contacto que van manejados por el Sistema de Naciones Unidas para… que es a través de la oficina para este armamento en el cual su objetivo es compartir información entre los participantes, entre cada uno para todos los países, comunicación directa entre los estados que permita ese diálogo que a veces es lo básico para prevenir incidentes, prevención de incidentes en las TIC, facilitar la cooperación y también las relaciones entre partners diplomáticos y partners técnicos y tratar de generar sinergias entre los participantes que es lo que les había descrito ahí. Luego, la parte de los programas de acción, es un programa de acción que lo estaban trabajando, identificar los retos, promocionar acciones, cooperación, creación de capacidades, pero vamos a ver un poquito más allá de la cargación de capacidades, para qué, cuál es el método, cuál es el objetivo y bueno, algunos aspectos básicos. También manejo de los fondos, porque como lo dijeron ayer, toda la parte de los fondos que se utilizan en ciberseguridad no es un gasto, es una inversión, es una prevención y en el ciclo de vida de un incidente, la cantidad de dinero que uno se invierte en la fase de preparación, eso es mínimo en comparación a la cantidad de veces que ese dinero invertido representa el daño que hemos sufrido cuando un incidente es grande. Digamos, si en la fase de preparación que es la más larga gastamos X cantidad de dinero, si sufrimos un ataque masivo de la infraestructura agrícola nacional y como lo habían dicho ayer, solamente un ransomware en promedio de 4 millones de dólares y si tenemos una infraestructura crítica que para por ejemplo lo que acababan de decir ayer un servicio nacional o por ejemplo al sistema de telecomunicaciones públicas del país son millones de dólares por día y hasta que se resuelve el incidente son muchos, muchos millones entonces esa conciencia solo se crea cuando se sufre el incidente, la mayor cantidad de lamentablemente de países en algunos países todavía si no sufre un ataque no reacciona y bueno la parte de los mecanismos para responder y para manejar responder y para diseminar o publicar las vulnerabilidades y la generación de una cultura de ciberseguridad y luego para ir terminando el concepto de Comisión de Naciones Unidas que es para asegurar la seguridad de la información internacional evitar que se afecte a la soberanía de otro país en el ciberespacio ahora ahora el concepto no es mi soberanía es mi territorio físico mi soberanía también está en el ciberespacio como país mi infraestructura crítica mis servicios mis funciones evitar la interferencia en los asuntos del otro país en la política de otro país a través de información desinformación información falsa manejo control y todo ese tipo de cosas evitar los ataques de la justicia de la crítica nacional de otro país evitar vulnerar los derechos humanos en el ciberespacio evitar el uso de las TIC para hacer acciones indebidas ¿no es cierto? y y bueno en la parte de acá que es la aplicación de las reyes internacionales pues tratar de hacer una homogenización para de alguna manera poder responder en una forma cooperativa a los incidentes que son multipaís ¿no es cierto? como bien saben todos un incidente no es de un vecino al otro puede ser de aquí al otro lado del mundo y no solamente es un ataque directo es con miles de saltos y una forma en la cual sea muy difícil perseguir al cibercrimen entonces toda esa cooperación es necesaria para poder detectar y definir de dónde viene cuáles son los actores cuál es el vector cuáles son las 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 intenciones y cuál afectación y cómo podemos reaccionar y luego viene el asunto que es con esto voy terminando la creación de capacidades pero hay tres ellos lo definen como tres aspectos importantes fundamentales primero el proceso y el propósito ¿para qué? ¿hacia dónde? ¿cuáles son las especialidades? ¿cuáles son los temas más importantes en donde se necesita más creación de capacidad? que sea sustentable que los resultados sean orientados a las actividades que se requieren que se respete la soberanía del país y la neutralidad ¿no es cierto? los aliados o los partnerships basados en una creación de confianza y que sea manejado por la demanda reconociendo la propiedad nacional y la creación de la mantenida la confidencialidad y la gente ¿a quién? ¿a quién se capacita? manteniendo los derechos humanos asegurando lo que actualmente también la OIT trabaja bastante en la en la incorporación o la no discriminación en el acceso o incentivar incluso la participación no solamente el concepto tradicional que parte de ingeniería era más orientado a los hombres entonces también tratar y tenemos varios programas en parte de la OIT que es incorporar a las mujeres en las TIC mujeres en ciberseguridad a los jóvenes e incorporar un poco más incentivar la participación en las carreras universitarias y bueno tenemos varias varias iniciativas en ese sentido y con eso creo que voy terminando les agradezco por hoy muchas gracias muchísimas gracias al ingeniero Pablo Palacios por su presentación vamos a continuar con la siguiente conferencia que está denominada desafíos para la transformación digital del sur global esta conferencia será dictada por Carlos García Gómez vamos a leer un poco el currículo es ingeniero actualmente su cargo actual es director de investigación y desarrollo de Diao Technology compañía anónima es ingeniero en electrónica mención telecomunicaciones egresado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada antes denominada IUPFAN tiene un máster en nuevas tecnologías de comunicación e información de UNED Madrid España maestría en gerencia de calidad y producción de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en la ciudad de Coro estado Falcón también tiene estudios en defensa integral de la nación programador desde los nueve años desarrollador de aplicaciones desde sistemas expertos también para control industrial videojuegos criptoactivos sistemas de información de procesos de gestión de indicadores aplicaciones web y aplicaciones móviles ha sido docente universitario desde el año 1995 en varias universidades como la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda también la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero en esto está ubicado en el estado Falcón de la UNEFA y ha desempeñado diversos cargos en diversos niveles de responsabilidad jefe de varias unidades de informática y tecnología asesor académico asesor de tecnología de la gobernación del estado Falcón director regional de informática presidente de Fundatec organizador del evento es la red asesor industrial VITSE ZUN jefe de la oficina del sistema CONATEL y hoy director por supuesto lo informamos y lo dijimos primeramente de investigación y desarrollo de DIAO Technology compañía anónima vamos a darle una cordial bienvenida a nuestro ingeniero Carlos Vicente García adelante bien buenos buenos días todavía no si casi bien quería agradecer primero la invitación era muy instructiva tanto así que tomé algunas notas sobre las ponencias que me antecedieron tenemos el caso de Néstor Ayala y la otra compañera que nos dieron bastantes ejemplos sobre el tema de la transformación digital y esto era muy importante para el momento de yo hacer mi presentación porque tenemos algo que se llama el tiempo el tirano tiempo que nos hace correr mucho entonces me descarga un poco las cosas que puedo decir el otro tema el caso del SAIME que nos trae también ese concepto que las cosas no es solamente transformar de poner las cosas que antes eran analógicas simplemente ponerlas digital como se dan cuenta o como hemos podido ver como nos mostró el ingeniero y el coronel es un tema de cambio de mentalidad es un tema de cambio cultural entonces eso también nos va a ayudar a entender mi presentación del día de hoy y el otro tema que es lo que nos trajo también el amigo Palacio que también es muy importante en el tema de la diplomacia sobre los indicadores y esos indicadores van a ver como nos han estado afectando en la forma como se percibe nuestro trabajo en cómo van nuestros avances del desarrollo de la transformación digital entonces bueno ¿qué es lo que no es? entonces como hemos tenido bastantes ejemplos el día de hoy entonces bueno ya sabemos que no es simplemente montar un CRM no es simplemente de informatizar los procesos de una empresa no es simplemente hacer marketing digital que no es simplemente poner una tienda online no es simplemente poner banner a todas nuestras páginas web para atosigar a los clientes o los spam que a veces nos volvemos al momento de enviar los correos electrónicos eso no es solamente de lo que estamos hablando acá sin embargo muchas de esas cosas en mayor o menor medida son parte de las cosas que debemos hacer para este proceso de transformación digital acuérdense que la idea mía aquí es hablar no tan solo del caso venezolano o las experiencias de nosotros sino de cómo estamos en este tema a nivel global entonces ¿qué es la transformación digital? como les dije es un tema de cambios de procesos pero también es un tema de cambios de cultura entonces para los cambios de procesos sí hay que cambiar los procesos analógicos y volverlos digital pero también en el proceso de cultura hay que reevaluar todas las operaciones las formas como nosotros hemos estado haciendo las actividades todos los días y los modelos de negocio todo eso ya cambia y ahora nosotros podemos incluir un nuevo elemento que es la orientación al cliente ¿por qué? porque si ahora tenemos tantos datos de toda la experiencia que tenemos a través de nuestra relación con los clientes ¿por qué nosotros no podemos utilizar esa información para ser cada vez más cercana a la experiencia del usuario a nuestros procesos? porque nosotros no le podemos hacer sentir que ese usuario interrelaciones de una forma que él senta que la atención es hacia él de forma individual y no que se vea como que simplemente se le está haciendo un tratamiento como un elemento más de unas estadísticas entonces ¿qué incluye la transformación digital? bueno el replantamiento de como le estaba diciendo la experiencia del cliente los modelos de negocio los procesos por un lado la parte de la digitalización de la información y los documentos ¿verdad? ya los formatos tienen que ser digitales evitar el papel la oficina sin papel debería ser una de nuestras principales consignas y el tema de la integración de tecnologías digitales todos los procesos que hemos visto como nosotros estamos utilizando elementos de la elementos tecnológicos para hacer cosas que antes necesitaba de un trabajo manual y a veces repetitivo y lo podemos hacer como le estoy diciendo orientado siempre por eso es que lo puse en ese orden empezando desde la óptica de la satisfacción del cliente eso implica cambio cultural implica integración de tecnología enfoque en el cliente impacto en la estrategia empresarial eficiencia y reducción de costos que ahí es donde a más de uno le gusta y la parte de la adaptación al cambio ahí cuando nosotros sabemos que lo más constante dentro de este proceso que estamos viviendo es la adaptación al cambio bien ¿cuáles son los componentes que nosotros abordamos en este tema de la transformación digital? tenemos una parte de la tecnología los datos como dijo uno de los presentadores datos, datos, datos y más datos si eso es lo que nosotros consumimos principalmente pero necesitamos una tecnología que me permita capturar esa información y poderla procesar de forma correcta los procesos tienen que ser modificados el hecho de que ahora tengamos nuevas herramientas posiblemente implique que tengamos que hacer las cosas de forma diferente pero sobre todo vamos a llegar tarde o temprano al tema del cambio cultural el cambio cultural un cambio organizacional completo de la forma de cómo llevamos la información entre los distintos niveles organizacionales desde la parte operativa a la parte estratégica o de la parte estratégica a la operativa tenemos ¿cuáles son los desafíos más comunes? en términos general tenemos el tema de la resistencia al cambio como lo vimos en otra presentación la falta de habilidades digitales tenemos todavía que trabajar en el área de la alfabetización tecnológica y darle las competencias sobre todo a las nuevas tecnologías que estamos viendo que están disruptiendo toda nuestra día a día la seguridad y privacidad de los datos muy importante como nos lo decía Palacio y como nosotros tenemos que coordinarnos dentro de la cyberdiplomacia y la integración de las nuevas tecnologías con sistemas existentes todo como nosotros lo veníamos manejando bueno como cuando nosotros agregamos una nueva tecnología tenemos que ver que eso no nos destruya o sea un trauma todo lo que venimos hemos venido trabajando dentro de nuestra organización entonces como estamos en el sur global como estamos en términos generales para eso yo me traje unos tres elementos para referenciarlo y nos vamos a concentrar en dos hay un índice de preparación digital global eso lo genera Cisco y ahí hay 141 empresas que ellos miden en qué medida estamos entonces a este lo traje como una forma de ver qué es lo que nos miden cuando nosotros vamos a un examen nosotros queremos saber qué es lo que nos van a evaluar y es importante que sepamos cuáles son los componentes de los elementos que utilizan para evaluar en qué medida nosotros nos hemos acercado a la transformación digital por el otro lado tenemos al Banco Mundial el Banco Mundial es de donde se sacan muchas de las informaciones que utilizan para la construcción de esos índices entonces es importante saber cómo ellos nos han estado evaluando a nosotros y al sector y por el otro tenemos el índice de desarrollo de gobierno electrónico de la ONU que también es importante que es otro elemento referencial para esta medición en fin vamos entonces a hablar sobre el elemento Cisco como les digo va a ser elemento solamente para que vean y ustedes cuando estén viendo cada uno de estos elementos puedan entender y percibir cómo es que nos están evaluando por lo tanto uno tiene como un baremo que le permite a uno decir en qué medida estoy cerca o estoy lejos de una buena evaluación internacional pero como dijo uno de los compañeros hay que tener también cuidado con estos indicadores porque estos indicadores muchas veces no reflejan no reflejan la intención o aquellas políticas que está llevando o el esfuerzo que está haciendo una nación por adecuarse a las tecnologías porque ahí van a ver que hay algunos elementos que son que se pueden percibir sesgados sin embargo nos dan un marco general para que todos nos podamos medir haciendo esa salvedad bueno hablemos de las necesidades básicas la inversión empresaria y gubernamental facilidad para hacer negocio capital humano entorno para las startups adopción de tecnología infraestructura tecnológica esos tienen cada uno una puntuación y en la medida que se cumple bueno ello me va a dar seguramente una evaluación que va entre 5.9 y 20.1 y entre esos números se suman todos esos valores y esos dos números es lo que me genera el ranking básicamente entonces como es para allá verdad casi ok la necesidad es básica ah ahí está ok necesidad es básica es evidente que si no hay si la necesidad es básica si no hay electricidad si no hay servicios básicos pues olvídate de centros de datos olvídate de computadora eso tiene que estar entonces esos son los elementos que nos miden para los servicios la necesidad básica acceso de electricidad servicios básicos conectividad a internet aquí se visualiza incluso la calidad si tenemos 5G 4G 2G todavía o en qué medida estamos consumiendo estos elementos desde la desde la digamos el plan que nos llega a la casa o a la oficina el salud y bienestar una sociedad entre más saludable en teoría podemos tener pueden acceder a mejor o hacer un uso mejor más eficiente de las tecnologías y el tema de la seguridad y la protección como lo hemos visto aquí en este tema la inversión empresarial ¿verdad? ahí tenemos cómo están los montos de la inversión los montos de la inversión de la infraestructura digital política y regulaciones apoyo a la innovación educación y capacitación la parte de facilidades de negocio regulaciones gubernamentales procesos de licencias permisos protección de inversión pago al impuesto comercio transfronterizo capital humano educación creo que eso debería ser hasta el primer punto que debía haber puesto pero bueno habilidades técnicas y profesionales la innovación y creatividad aprendizaje continuo cómo están nuestros procesos de aprendizaje continuo dentro de nuestras organizaciones cada uno de nuestros personales tienen nuestro personal tiene acaso una hoja de ruta de cómo se deben ir preparando para poder asumir estos nuevos retos el entorno para las startups ¿verdad? el tema de los financiamientos el soporte de las incubadoras y aceleradoras esto también es un tema para en este mundo de las startups ustedes deben saber que esto es todo una cultura y esa cultura a veces hay que motivarla porque sabemos que en nuestras sociedades la parte de fracasar es muy mal visto sin embargo para un emprendedor un fracaso es un proceso de aprendizaje entonces hay que tratar de promover que el fracaso es un aprendizaje ok un fracaso responsable por favor pero que te lleve a construir nuevas soluciones entonces tenemos redes de mentores cultura emprendedora regulaciones y leyes para eso la adopción de tecnología tenemos el uso de internet y dispositivos móviles adopción de servicios a la nube uso de tecnología emergente digitalización de servicios y la infraestructura tecnológica y la tenemos aquí conectividad en banda ancha redes móviles centros de datos servicios en la nube seguridad cibernética como les dije todo eso se suma y me da un índice y con ese índice nos sacan y nos evalúan y como estamos en la evaluación mundial bueno ahí estamos más o menos entre más oscuros han avanzado un poco más en el tema entre menos no si Venezuela está gris Venezuela está gris quiere decir que hay alguien que no quiere exponer algunas cosas de nosotros dentro de estos elementos que ellos pudieran tranquilamente obtener alguna información de nosotros y simplemente ellos dijeron te voy a poner en gris ok entonces lo saqué anoche para que no vayan a decir que eso era hace tiempo no eso lo saqué anoche y hice mi captura anoche en el banco mundial bueno vemos un poco cómo va la brecha verdad de las regiones cómo va el porcentaje de adopción de la población que usa el internet vemos que América Latina y el Caribe van en tercer lugar pero vemos que ahí hay una brecha todavía que es importante que falta todavía por avanzar en el uso de internet estoy casi seguro que me va a saltar dos veces ok cómo va el aumento de las brechas fíjense ustedes cuánto el tráfico normal cuánto consume el tráfico per cápita en los países de altos ingresos medianos ingresos y nosotros seguramente nos tienen catalogado como mediano bajo miren donde están casi todos estos países fíjense la brecha que hay en cuanto al consumo de internet eso tiene otros elementos podemos ver ok en los temas móviles estamos un poquito mejor quiere decir que la gente está accediendo al internet más a través de los dispositivos móviles por mayor comodidad ok las categorías la mayor cantidad de elementos que se descargan fíjense donde está el elemento negocios compras y finanzas ahí están muchas de esas aplicaciones que a usted ya se le debe venir todo el mundo tiene que hacer un pago móvil o acceder al banco todo el mundo tiene que hacer sus compras por internet algunas de estas empresas de delivery todas esas cosas están dentro de esos primeros elementos fíjense que es importante cómo se manejan en cantidad de tiempos invertidos incluso incluso este es uno de los primeros elementos que estamos trabajando fíjense ustedes que el porcentaje de empresas que invierten en soluciones digitales como está América Latina y el Caribe en relación con Asia Oriental y Pacífico fíjense cómo estamos que en el 2020 21 y 22 21 y 22 se ha como que estancado pero fíjense cómo está violentamente creciendo en los últimos años la adopción de este tipo de tecnología pero sobre todo fíjense dónde están los elementos entre más aquí se ve una clara correlación que entre las empresas más grandes sean más invierten en tecnología ok cómo va el crecimiento mundial el crecimiento mundial lo vemos así en la economía mundial 5.1% de crecimiento desde el 2000 a 2022 y el servicio TIC en promedio ha sido un 8% mientras que en el crecimiento de empleo el promedio ha sido de 6.7% en el sector TIC o sea que este es un sector que sí está fuera de lo que la gente puede pensar que está destruyendo empleo sí están generando oportunidades y esos elementos este bueno valor de las exportaciones bueno América Latina y el Caribe usted lo venga ya pegado a la rilla eso no es que es una continuidad de la línea ahí está América Latina y el Caribe ok igual forma el cuánto es el monto que se ha exportado de estos servicios también fíjense el acumulado ha sido muy poco el crecimiento que tenemos en este sentido fíjense cómo esto me dice a mí cómo estaba 2015 y el 2020 cómo han sido las 100 principales aplicaciones de los países cuántos son de producción nacional y China fíjense empezó casi con el 92% en el 2015 y ahorita el 98% aproximadamente de las 100 principales aplicaciones que ellos utilizan son de origen chino pero Estados Unidos fíjense que va más bien está en retroceso que es una flechita es la tercera flechita que empezó en un 68% más o menos y está ahorita como en un 63% quiere decir que hay mayor penetración de aplicaciones de fuera de Estados Unidos a Estados Unidos pero y nosotros tampoco es que estamos tan mal en Venezuela ¿por qué? porque nosotros usamos que nosotros no usamos muchas aplicaciones en términos general pero si tenemos claro porque tenemos los bancos todos tenemos temas de banco todos tenemos hacemos compras por delivery o hacemos ese tipo de cosas entonces tenemos muchas de esas aplicaciones que son venezolanas pero nos quedan evidentemente todo el resto de las redes sociales y todo el mundo del entretenimiento es completamente internacional ¿ok? centros de datos ¿cómo estamos en los centros de datos? en los centros de datos bueno Venezuela sí tiene unos cuantos elementos centros de datos importantes hay dos o tres que resaltan de todos los demás pero en términos general vemos como los países principales son los que tienen casi todos los centros de datos y eso es lo que define el internet porque el internet es donde están los datos donde está la información donde están las páginas que tú vas a visitar ahí están los centros de datos en IXP bueno nosotros en Venezuela no tenemos tenemos protos IXP pero no tenemos un IXP formal donde nos ahorremos todo ese tráfico internacional pero fíjense que ahí sí hay más de un país porque hay un poco mayor proporción esto a diferencia de los centros de datos porque se aprovechan mucho de los países de bajos de ingresos para hacer ahí interconexiones de tráfico entre las fibras ópticas internacionales entre enlaces internacionales y ahí se hace se aprovecha y se hace el intercambio de tráfico porque los costos locales son muy bajos bien bien y esto es un poco de las brechas para que veamos Venezuela si está dentro de uno de los primeros de estos ¿verdad? este es en cuanto a los que tienen identificación en el segundo vemos cuántos hay cuántos tienen acceso a algún comercio digital y cuántos han hecho alguna compra alguna compra si se dan cuenta América Latina está en 26% América Latina y el Caribe o sea que hay un 74% todavía de brecha para el crecimiento como 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 gran como gran esquema de desarrollo a corto plazo ¿dónde tenemos que ir? bueno la educación y capacitación que les dije adopción de tecnología digitalización de servicios mediano plazo debemos seguir en el desarrollo de infraestructura innovación emprendimiento e integración regional y a largo plazo tenemos el crecimiento económico sostenible y esto como un motor del desarrollo económico la inclusión social la innovación local la cooperación internacional ahí hay mucho donde se puede trabajar desarrollo de la infraestructura gobernanza digital y economía basada en conocimiento pues ahorita tenemos una economía basada en recursos naturales o materia prima entonces podemos tenemos capacidad tenemos fuerza poblacional a un buen nivel educativo para poder hacer esa transición ok y cuál es la institucionalidad internacional que tenemos aquí en Venezuela sabemos dónde está aquí de la mano de la ministra de ciencia y tecnología de todo el ministerio todo su equipo todas las empresas e instituciones que están en eso a nivel internacional podemos apoyarnos en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tenemos la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico la Unión Internacional de Telecomunicaciones tenemos la red de facilitadores que siempre hay páginas grupos una red de apoyo a la gente que quiera hacer emprendimiento fintech y todos esos temas aledaños Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe la CEPAL el Centro Latinoamericano y Caribeño para el Desarrollo de la Ciencia Tecnología e Innovación el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe y el Centro Africano de Transformación Digital entre muchos otros como les dije incluso el tema de redes facilitadores ahí lo puse como para que contenga a todo un ecosistema amplio que nos puede ayudar en este sentido entonces ¿cuáles son los desafíos para el sur global? tenemos desafíos pero ¿cómo lo vamos a abordar? tenemos un problema inicialmente de resistencia al cambio lo hemos visto en todas las presentaciones nosotros tenemos que garantizar un tema de la comunicación efectiva una comunicación efectiva y el tema de demostración de valor y esto creo que nos pasa a todos los que trabajamos en el mundo tecnológico y nuestra relación con el entorno de decisión estratégica de la organización o de la empresa que ellos tienen una visión y a veces tú ves lo importante que es hacer una inversión en ciberseguridad o en actualización de algún tipo de plataforma y arriba no lo entienden ¿por qué? hasta que viene como nos dijeron ahorita hasta que viene el desastre y los daños que eso causa que no solo es el tema económico sino que muchas veces es el tema reputacional el hecho de que ahora tu imagen como empresa de confianza se ve afectada bárbaramente entonces esos elementos esos elementos son los que uno tiene que llevarle a las personas para que para que si bien sea que es el técnico el que lo sabe tiene que procurar ser lo más didáctico y sobre todo mostrar el valor tanto el valor que puede obtener la organización por su actualización tecnológica o por el otro lado ver cómo es el nivel del impacto cuánto daño en tema económico porque hay algunos sobre todo en el sector privado le interesa saber el tema económico sino que se lo preguntemos a una de las principales empresas tecnológicas y de comunicación del país lo que le pasó por un descuido en tema de ciberseguridad cuánto dinero no perdió esa empresa entonces era importante pero en algún momento alguien pensó que eso se podía llevar poco a poco sin embargo los costos de la tecnología tienen su nivel y eso hay que bueno hay que hacer una planificación financiera ok a cada uno verá en este mes que puedo hacer el otro mes que puedo hacer durante este año que puedo hacer ahorita mismo que puedo hacer y como lo estaban comentando hay herramientas que decía Ayala hay herramientas que son gratis hay herramientas que tienen un costo moderado hay otras herramientas que sí implican una una inversión importante pero bueno se pone una priorización de actividades para avanzar en esos temas buscar las alternativas sobre todo buscar las alternativas nacionales recordemos que es importante que cada país sea soberano en tema de saber defensa la falta de recursos financieros y talento humano tenemos que orientarnos a la capacitación a la transformación de las personas y generar esas habilidades a lo interno y entonces muchas veces hay que hacer alianzas estratégicas con otra empresa o con una institución que tenga las capacidades y compartir de alguna forma a través de esas alianzas compartir un poco esa mitigar esa debilidad que se tiene de recursos humanos o el tema financiero falta de priorización por la parte de los altos mandos ya se los dije ok entonces educación concientización y establecer metas claras porque a nivel estratégico lo importante es cuáles son las metas y tiene que ser metas medibles no vamos a mejorar la calidad no la calidad es muy muy genérico dime en cuánto impacta el negocio una acción que yo voy a establecer y el tema de y nosotros lo que llamamos el autocanibalismo ok como eso no se puede hacer porque es muy caro entonces empezamos a agarrar a desarmar piezas de alguna parte de la institución para reforzar otra parte de la institución empezamos a agarrar este no dame lo tuyo no es que yo mi parte está también desactualizada no importa pero el tuyo es más más actualizado que el mío se están riendo creo que más de uno lo vive actuemos desde un enfoque incremental como le dije eso se hace una planificación empecemos por los costos más bajos empecemos por ver qué cosas puedo hacer hoy al corto plazo a mediano plazo y a largo plazo eso se puede ir haciendo de repente para llegar a obtener una cyber resiliencia requiere una inversión importante la cyber resiliencia esa capacidad que debe tener una institución para que los procesos del negocio continúen a pesar de cualquier evento que se va a dar porque no es que no se los va a dar algún evento se va a dar el tema es en qué medida nos va a impactar y cómo estamos nosotros preparados para poder hacer que el modelo de negocio o la organización siga funcionando a pesar de ese evento entonces bueno nosotros tenemos a través de Telecom tenemos un taller que lo pensamos pone como un webinar más bien que tenemos para elaborar esta transformación digital donde vamos a abordar estos seis componentes que hay que evaluar los invitamos que estén pendientes de ese lanzamiento para que entonces participen y colaboren con nosotros muchas gracias muchísimas gracias a nuestro Muchísimas gracias a nuestro ponente en estos momentos el viceministro Raúl Hernández va a dar unas palabras adelante buenos días bueno yo quisiera hacer una reflexión en base a las ponencias realizadas en el día de hoy durante la mañana justamente tomando en consideración todo lo que han conversado nuestros compañeros hablando de lo que es la soberanía de la seguridad de cada país y sobre todo por la última presentación de nuestro amigo Carlos que estuvo presentando allí algunos índices que me llaman mucho la atención y les comento mi experiencia personal desde el año 2003 más o menos yo estaba allá en el séptimo semestre inicié mi carrera como ingeniero de sistemas antes de graduarme en el CNTI formé parte del CNTI el Centro Nacional de Tecnología e Información para aquella época nuestra plataforma toda la plataforma que teníamos como gobierno básicamente era Cisco de hecho yo fui formado en las academias de Cisco tuve varias certificaciones y en aquel momento todo funcionaba bien todo fluía bien obviamente los equipos Cisco todo el mundo los conoce son de muy alta gama son equipos de los mejores del mundo a nivel de redes de seguridad sin embargo hemos visto que en el transcurso de los años con nuestro gobierno revolucionario bolivariano hemos sido punto focal de sanciones de ataques de todo tipo multifactoriales y uno de esos ataques fue justamente el acceso a la tecnología desde el año 2014 hasta la fecha hemos sido centro de esos ataques entonces ¿cómo nos han afectado? primero no hemos podido actualizar nuestras plataformas en muchos sentidos hemos dejado de recibir el soporte de aquellos partners que teníamos a nivel mundial uno de ellos era Cisco por ejemplo entonces ese indicador que se muestra ahí donde Venezuela como un país yo como venezolano veo ese indicador donde dicen que Venezuela no es un país que en realidad tenga procesos o que tenga aplicaciones digitales o sea yo dudaría mucho de ese indicador de Cisco ¿por qué? porque obviamente Cisco ha dejado de darnos el soporte ya Cisco prácticamente las plataformas de Cisco que tenemos son totalmente obsoletas ellos están mostrando sus indicadores en base a donde tienen presencia entonces ahí yo le hago la reflexión a todo lo que son los entes de Estado instituciones escritas ministerios nosotros como gobierno ¿qué debemos hacer para mejorar eso? es necesario que sigamos adquiriendo plataformas de transnacionales donde sabemos que no estamos recibiendo soporte donde sabemos que estamos siendo atacados donde sabemos que somos objeto de ciberespionaje donde compramos un equipo por ejemplo en Estados Unidos o en Europa me estoy refiriendo a la manufactura donde sabemos que los probamos aquí en Venezuela le hacemos las pruebas de seguridad y tienen puertas traseras donde el tráfico es encriptado y no sabemos hacia dónde va de todo lo que nosotros estamos manejando como redes de datos en nuestro sistema entonces tenemos que reflexionar y ver qué hacemos o sea con quién nos aliamos con qué países nos debemos aliar para nosotros poder saltar esa barrera saltar ese muro y muy bien lo decía Pablo existe lo que es el ciberespacio la diplomacia del ciberespacio y eso es uno de los temas que tenemos que tomar en consideración es bien sabido nuestras alianzas que tenemos con China es bien sabido nuestras alianzas que tenemos con Rusia entonces tenemos que empezar a mirar hacia allá y empezar a ver quiénes son realmente los que nos pueden ayudar en el caso de por ejemplo la parte de hardware que es muy importante para todo lo que es el resguardo y la defensa de nuestra soberanía nacional como país en lo que es la seguridad de la información esa solamente era una reflexión que les quería hacer porque es importante acotar que Venezuela bueno ha sufrido demasiados ataques sobre todo por el tema sancionatorio que hemos sido víctimas en los últimos años sin embargo a pesar de eso vamos para adelante vamos hacia arriba y hemos saltado y hemos implementado diferentes sistemas como lo decía ayer nuestro compañero Eudy a nivel digital la plataforma más usada en el país digital la cual aplaudo se llama Patria todo el mundo la conoce ok estamos muy orgullosos de eso muy bien damas y caballeros vamos a hacer un hemos hecho ahorita un ajuste en nuestra agenda por temas de tiempo teníamos previsto ahorita una una segunda ponencia de nuestro ingeniero invitado el ingeniero Pablo Palacios pero vamos a hacer un ajuste y vamos a poner en este momento vamos a invitarlos a tomar el almuerzo lo que si vamos a solicitarles a cada uno de los participantes es puntualidad posterior porque a la una en punto volvemos para continuar con nuestro ciclo de ponencias a los invitados nacionales e internacionales los invitamos también para que sean acompañados por el personal de protocolo puedan disponer también de su hora de almuerzo a la una de la tarde nuevamente nos veremos en el auditorio que tengan ustedes muy buen apetito y buen provecho